Hola a todos, tener fiebre no es tan malo como se piensa, la fiebre constituye un mecanismo de defensa y de alarma de nuestro cuerpo, ya que por si sola la fiebre no constituye una enfermedad, pero puede ser el signo de muchas enfermedades, entre ellas las infecciosas, por lo tanto, de forma indirecta significa que el cuerpo se está defendiendo de una infección. La clasificación de la fiebre va desde la fiebre de 37 grados centígrados o febrícola o fiebre ligera de 38 grados centígrados, la moderada de 38-39 grados centígrados y fiebre alta de 40 grados centígrados. Si tu hijo presenta temperatura menor a 38 grados centígrados, no tiene fiebre y no debes recurrir de manera inmediata al médico. Si tiene una fiebre de más de 38 grados centígrados, puedes descubrirlo y darle un baño con agua tibia antes de medicarlo. Si persiste la fiebre, a pesar del baño, podría requerir medicamentos y una consulta con pediatría. Paracetamol, ibuprofeno, metamisol son los medicamentos más usados para tratar la fiebre y no deben usarse por más de 5 días cuando acudir al pediatra. Si tu bebé es menor de tres meses, si la fiebre está por encima de 39 grados centígrados, si la fiebre dura más de 48 horas y si hay un trascendente de convulsiones febriles. Tomar la temperatura con la mano no cuenta. Compra un termómetro y aprende a utilizarlo. En el próximo programa estaremos hablando sobre el uso de los termómetros y los diferentes tipos de estos para tener una mejor comprensión. Este es tu programa, el autor dice, suscríbete a mi canal, dale a la campanita de notificaciones, comenta, deja tus comentarios y hasta la próxima.